Y hombre, sería una pena porque la corrida de hoy es muy interesante. Alejandro Talavante es un treno de ferias, Daniel Luque creo que está en un momento profesional extraordinario y viene un gran artista a debutar a Pamplona, como es Juan Ortega, con una corrida de garantías. Hombre, sería una pena que la lluvia se llevara por delante el festejo porque hoy desde luego hay mucho interés en Pamplona por ver esta corrida. Domingo López Chávez, Domingo Delgado de la Cámara, la ganadería de Domingo Hernández y Víctor Soria en el patio de caballos. Compañero Víctor, ¿qué tal? Domingo Hernández, así que muchísimas ganas de ver el cartel, muchísimas ganas de ver a los toros y muchísimas ganas de ver a los toreros. Enseguida os pediremos paso, ya empiezan a caer algo más que goticas, así que os iremos informando enseguida, compañeros. Qué gran tarde, todos los vimos ayer en Pamplona. Enhorabuena a Ricardo Gallardo, ganadero de Fuenteímuro por la pedazo de corrida que echó, por presencia y por comportamiento. Y enhorabuena a los toreros porque no se puede estar mejor transmitir eso que tantas veces buscamos, la personalidad, la filosofía y la idiosincrasia. Y la esencia, y decía el maestro Antoñete y el Espíritu Santo, que a veces también somos capaces de mostrarlo. Les contamos en la película, en este resumen de la tarde, que ya es historia de ayer en Pamplona. Como hombres del tiempo no tenemos precio porque acabábamos de pronosticar que no iba a llover y está cayendo un aguacero tremendo en Pamplona. Pero nosotros no somos responsables. Es la EMET la que se equivoca. Nosotros simplemente leemos la EMET. Bastante tenemos nosotros con lo nuestro. A mí muchas veces en la calle me preguntan, ¿David, va a llover hoy? Digo, bastante sé yo, con lo poco que sé sobre lo que tendría que saber algo más. Víctor Soria, estamos en el más importante que hay en toda España. ¿Por qué? Por la categoría de las ganaderías que se lidian. Y en colaboración con Guantoro vamos a poder ofrecer en el capítulo de resúmenes todos los días, el resumen más extenso de todo lo que acontece en ese tercer certamen del sureste de la Comunidad de Madrid. Víctor. Pues sí, además estamos con Miguel Serrano, una de las personas que está en la comisión organizadora de este certamen tan importante. Decía David Casas ahora mismo que es el certamen más importante sin caballos de todos los que hay. De todos los que hay. Efectivamente, un certamen con gran importancia, no solo por el nivel de los participantes, los 27 mejores novilleros que hay ahora mismo en el escalafón, sino también 10 ganaderías de prestigio y en 7 plazas emblemáticas de la Comunidad de Madrid. Son 10 ganaderías de prestigio de verdad, porque, bueno, tenemos muchas por suerte en el Campo Bravo, pero ganaderías de la talla de Jandilla, de todas las de primerísima fila. Jandilla, La Quinta, Revuelga, Victoriano del Río... Son ganaderías... A los chavales hay que ponerles los medios para que puedan evolucionar, ¿no? Igual que en el fútbol, que ahora está muy de moda y vamos a jugar la final de la Copa Europa el domingo, se trabaja muy bien en la base, en este certamen también se entiende que hay que trabajar bien la base y hay que ponerle los miembros con buen ganado para que ellos puedan disfrutar y puedan progresar. Fernamen comienza este mismo domingo en Valdelaguna con Fran Benito, Denis Martín y Sergio Rollón, una novillada de Caras Blancas. ¿Es el primer festejo? El primer festejo, una novillada de la Comunidad de Madrid, de un ganadero que el año pasado echó el novillo triunfador, Julián Gómez Carpio, el ganadero que tiene una gran afición. Y este domingo en Valdelaguna, a las once y media, pues obviamente es el primer festejo, con Fran Benito, que también estuvo el año pasado muy bien, Sergio Rollón, un novillero de los punteros que hay actualmente, y Denis Martín, un novillero de la Escuela de Almería, que de la mano de Ruiz Manuel, pues también tiene su bagaje ya. Qué bonito también sentir el apoyo de las instituciones, porque sin ellas también este certamen sería imposible. Sí, aquí aparte de los siete ayuntamientos que colaboran, un apoyo muy importante del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, de la Escuela Taurina Llillo, y sobre todo la gran labor que hace José Andrés García, presidente del certamen, presidente del comité organizador, fundador del certamen de la Ribera de Alta Juña, y creador de este certamen del sureste, que es esa continuación de ese certamen que tantos toreros ha sacado. Qué bueno ha sido, porque esta es la tercera edición, pero es un certamen que lleva muchísimos años, se paró con la pandemia, y habéis tenido mucho valor en rescatarlo, en sacarlo de nuevo adelante. Se rescató después de la pandemia, se tuvo que crear el certamen, se cambió de nombre para poder abarcar con nuevos municipios, y también para poder abarcar a novilleros importantes. Este año me decía, 27 novilleros. Tenemos al triunfador del certamen Kilómetro Cero, al novillero de la Escuela Taurina de Badajoz, Julio Méndez. Otro novillero que estuvo sensacional en ese certamen, Javier Cuartero, novilleros de la Escuela de Madrid, como Alejandro Rubio, Rafael de la Cueva, Eduardo Ruiz de Velasco, triunfador del certamen de Iván Pandiño. O sea, 27 novilleros, los top, y con las mejores ganaderías. Y sobre todo, una cosa que prima en este certamen, y que ahí José Andrés es el alma mater, es la integridad del ganado. O sea, procura que sean novillos, a modo de los chavales, pero que tengan su integridad y que tengan su importancia. Pues el resumen más amplio lo van a poder ver en la plataforma de Guantoro, en esa sección de resúmenes que tenemos, con un montón de festejos, pues resúmenes amplísimos de lo que va a ser ese certamen, que comienza el 14 de julio, y que termina el 20 de octubre. Va a visitar muchísimos lugares como Morata de Tajuña, Brea de Tajo, Colmenar de Oreja, Perales de Tajuña, bueno, un montón de lugares. Vamos a seguirlos muy de cerca, lo van a poder seguir a través de esta plataforma de Guantoro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Como bien dices, un amplio resumen, casi 20 minutos en exclusiva en Guantoro, de todas estas novilladas que se van a celebrar, como dicen, en Valderaguna, en Chinchón, en Perales, bueno, pues en plazas emblemáticas, muy bonitas de la Comunidad de Madrid. Gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Y domingo, del lado de la cámara, la novillada de la quinta, Baltasar Iván, Ana Romero, José Escolar, el Montecillo, Saltillo, Victoriano del Río, los Caras Blancas, el Jandilla, Revuelga, es sin duda, el mejor certamen sin caballos que hay en España ahora mismo. Ganaderías inmejorables, pero además con novillos muy bien presentados y completamente astifinos, en tiempos de muy poca integridad. Es un certamen verdaderamente admirable. Yo lo sigo desde la primera edición, cuando se llamaba certamen de la Ribera del Tajuña, y desde luego, aconsejo a todos los aficionados que vayan a verlo, porque además se van a encontrar con plazas de toros tan bonitas como la de Chinchón, que es una plaza puesta en la Plaza Mayor Castellana, que es una belleza, o Morata de Tajuña, que este año también los toros van a volver a ser en la plaza, o Tielmes, una plaza cuadrada que tiene mucho sabor. Pueblos muy toreros, con mucha afición, novilladas muy serias y muy bien presentadas, de las mejores ganaderías para los novilleros más prometedores. ¿Qué más se puede pedir? Pues Juan Toro apoyando a la cantera y apoyando este certamen, colaborando en este certamen de novilladas sin caballos. San Fermín, Pamplona, es toros, es fiestas, es alegría, es dolor, pero no hay San Fermín sin la tómbola de Cáritas. Lo vemos. En una hora, en cuanto la gente las vio, y hemos tenido que hacer muchísimas más, porque las peticiones han sido tremendas, y además, un público muy variopinto, o sea, la quiere el niño, pero también la quiere el abuelo, y eso es una cosa encantadora. Todas las edades quieren las camisetas. Pues ya lo saben, a través de esa página guantoro.shop pueden acceder a conseguir esa camiseta que está de moda en San Fermín 2024 con Daiki y con Domingo Delgado de la Cámara. Hoy debuta la ganadería de Domingo Hernández, cuando, desde que se hicieron ese reparto entre García Grande y Domingo Hernández, bueno, pues hemos estado hablando con uno de los ganaderos, con Marcos Pérez, matador de toros, y uno de los representantes de la ganadería que hoy debuta en esta feria del toro. Una corrida, pues una corrida tan amplia, una corrida muy seria, una corrida que nos ilusiona muchísimo, pero, pues a la vez se da miedo. Un tipo de toro tan grande, pues, en este tipo de plazas, pues, no es fácil que han visto, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Me busqué una plaza en la que todos los ganaderos creo que queremos estar, es nuestra ilusión, es una de las metas que queremos conseguir, pero todo se basa en que esta tarde puedan vestir y de opciones de triunfo. Bueno, pues una corrida muy abierta de sementales, quitando los toros hermanos, que son primero y segundo de la tarde. Vienen tres toros colorados que no se han abierto los lotes porque hemos decidido no abrirlos por nota, y luego los otros cuatro toros son de cuatro sementales diferentes, y hay un toro cinqueño que es el toro del cuarto, que le ha tocado a Talavante, un toro muy bien hecho, un toro muy fino, un toro muy serio, pero bueno, aparentemente, si te digo que me gusta la corrida a estas horas, ya no me gusta a ninguno. Sí, hemos tenido suerte de que ha sido un encierro para nosotros, muy limpio, muy rápido, y que gracias a Dios aparentemente la corrida no ha sufrido. Llega Alejandro Talavante, Víctor. Pues sí, acaba de entrar Alejandro Talavante en esta plaza de toros de Pamplona, una de las grandes figuras del toreo de los últimos años. Pamplona es una de las plazas en la que le gusta toler, desde luego, en este mes de julio, un Alejandro Talavante que lleva una temporada en la que está demostrando de lo que es capaz, sobre todo, en las plazas de Primera. Es verdad que le falta ese toque de suerte para poder redondear una faena. Ahora se saluda con Miquel Urbeneta, pero Alejandro Talavante es, desde luego, uno de los grandes atractivos de esta feria del toro 2024. Y el que ha llegado también, David, y está en la enfermería de esta gran plaza de toros, es Juan Ortega, que llegaba entre el diluvio. Ahora parece que ha parado de llover y sí que el debutante ha querido venir pronto, no ha querido, pues, demorarse por si acaso. Había tráfico y no podía llegar a la hora. Así que tenemos de momento a Juan Ortega y a Alejandro Talavante dentro de la plaza de toros. Esperamos a Daniel Luque. Y por petición popular, estamos yendo todos los días al apartado de los toros, al sorteo, para ver cómo hacen las cuadrillas, los lotes de la ganadería. Hoy hemos estado con todos los miembros de las cuadrillas y hemos visto lo que pasa a partir de las 12 en punto del mediodía en los corrales de esta plaza de toros monumental de Pamplona. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 98-1 1-98 para Alejandro Talavante 98 en primer lugar el 1-1-4 Ya lo tenéis, perfecto 68-18 68-18 para Daniel Luque Juan Ortega 36-44 98-18 El 1-1-1 Bueno, hemos estado antes de entrar aquí en los corrales hemos estado hablando con el ganadero que nos ha orientado un poco de los toros que más le gustaban y los hermanos que hay dos toros que son hermanos y bueno, a partir de ahí pues ya como siempre hemos tenido en cuenta las hechuras, las caras que aquí en Pamplona pues ya sabéis pues vienen toros con bastante cara a nosotros nos ha tocado uno, un 98 colorado que tiene más más cara y le hemos puesto un toro número uno que tiene la carita más, bueno, la carita potencial tiene la cara más cerrada Bueno, pues lógicamente hay dos toros que abren mucho la cara otros cuatro más normales de cara y luego ya pues por hechuras los más fuertes han tenido que ir con los menos y luego se queda un lote medio que es el que nos hemos llevado nosotros que de cara son más agradables o agradables dentro de Pamplona pero bueno, a mí el lote me gusta mucho el 36-44 y bueno, esperemos que en vista que en vista uno a cada uno y que disfrutemos todo el mundo que es lo importante Bueno, pues el lote de me matado a mí me gusta la verdad me gusta porque el toro es sentioso es un toro con muy buena mesura y el toro diecioso siendo un toro serio vamos un toro de Pamplona me gusta su expresión su comportamiento y su... le veo nobleza me gusta A las 6 y 22 minutos llega Daniel Luque Víctor el último de los tres protagonistas del cartel que nos faltaba por tener en esta tarde de toros de Pamplona esta tarde sensacional con este ambientazo es Daniel Luque el triunfador de la feria de abril de Sevilla que ha llegado a esta plaza de Pamplona a por todas de hecho hemos podido estar con él esta misma mañana en el apartado y One Toro en exclusiva ha hablado con Daniel Luque muchas orejas pero te las tienes que ganar y yo te cogeré te las tienes que ganar muy bien son todos bonitos muy buenos muy buenos bueno la verdad la verdad que es una corrida que vengo con una especial ilusión y bueno un cartel también es muy ilusionante una feria en la que todos los toros queremos estar y todos queremos triunfar y bueno a priori pues bueno me gusta la verdad que me gusta y llevo un toro un toro muy de Pamplona y con cara pero el toro le veo cosas cosas buenas y el otro toro pues un toro de muy buena lectura ojalá luego hay que tenerse un poquito de suerte para que luego pues las cosas pueden vengo días hay días que me levanto a gusto y me siento bien y vengo a verlo y otros días pues que no el cuerpo y la mente no me deja salir de ahí bueno ya tranquilo el hotel bueno me gusta ver mis trastos y bueno estar con mi gente y comer tranquilo y descansar dejar la mente lo más tranquila posible y bueno y que luego salga el toro y sea capaz de que sea ese día que te coja fresco y lúcido para en estos sitios y en estas plazas pues dar lo que uno lleva adentro no me suelo preocupar mucho de lo que de lo que voy a hacer al día siguiente porque si no al final la mente también por lo menos en mi casa pero bueno poquito a poco pues voy ya con los años aprendiendo y bueno y dosificando esa jana que luego la tienes que echar en la plaza el tradicional tiro de mulillas es otro clásico de la feria del toro en este caso el tiro de caballos que recorre todas las calles de Pamplona hasta llegar al patio de caballos de esta monumental plaza de Toros de Pamplona hemos acompañado en el recorrido a los mulilleros y hemos hablado con Juan Pedro Lecuona uno de los mulilleros y un habitual corredor de encierros en Pamplona Gracias por ver el video Gracias.